Aquí está, como a tu cuarenta, llega a to' la venta, tu churri sin edad, ajunta y revuelta, montéme, montéme Te quedo con el chaleco, que te quieren quitar, manga a tu tabla, te dejes matar Y es que te han puesto pa' ti, te han puesto pa' ti Quieren desaparecer, que sacarte del país, si Ellos son manga a tu tabla, que te vayan a quitar, no te dejes matar Saca a la papada de pa' ya, mis enemigos celebré mi muerte, ni que me mataron Que me viven en una calle, se va a dar mejor poder, te voy a explicar qué fue lo que sucedió Todavía no, ayúdame, me devolví a un mentón, sé que me volví como un rato Muchos muchos se lo creyeron, y se llora bien conmigo Pero es verdad, es que hay que te negar la visa Esos son unos cosas de paginita Pero hay muchos que te tienen en la lista Un dios que me puse y es el que me quita el chaleco, que te quieren quitar Manga a tu tabla, no te dejes matar Es que te has puesto pa' ti, si Te has puesto pa' ti, si Quieren desaparecer, que sacarte del país, si Yo no tengo amigos, no cumplí de nadie Por lo consejo, que me quita la calle Entiende lo que te siguen, que se picotea Lo primero que se vive, son esos que te rodean Te tiran los hundos, te voló peor Y cuando hay un lío, ninguno pelea Por eso mangué mi tabla y mi chalea Demasiado pa' la moto Gracias por ver el video